Sí, señor Eguíbar, y a usted no se le escapa ni por equivocación la palabra ciudadano. Y es muy curioso cuando su gobierno dice que lo primero son las personas. Porque yo no tengo ningún inconveniente en reconocer y hablar del pueblo vasco. Pero el pueblo vasco está constituido por ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. No sé si usted está pensando en lo mismo. Sí, porque se le escapa tanto no utilizar nunca lo de los ciudadanos que hasta cuando ha hablado de una de las cuestiones que hacen que este sea el momento, y ha dicho la paz, que podemos estar viviendo en este nuevo tiempo, y dice la paz tiene una subdimensión política, claro, política y social y económica, y dice la paz de los pueblos, la paz entre los pueblos, la paz entre las naciones. Entonces, pero vamos a ver, cuando aquí la banda terrorista ETA asesinaba a un socialista, a un popular, a un empresario, a un nacionalista, a un guardia civil, ¿era un pueblo el que estaba matando a otro pueblo? ¿O era un vasco el que mataba a otro vasco? ¿O era una persona que en nombre del pueblo, como salvapatrias, mataba a otra persona? Por lo tanto, ¿qué es eso de la paz entre los pueblos? Aquí lo que tiene que haber es la paz entre los ciudadanos y la concordia entre los ciudadanos. Por lo tanto, utilice de vez en cuando más el concepto de ciudadano que efectivamente nace en la Revolución Francesa, porque fue cuando dejamos de ser súbditos y empezamos a tener derechos y libertades como personas libres. Ciudadanía, sociedad vasca. Eso es lo que tiene que conformar la voluntad del pueblo vasco. Y lo voy a plantear de otra manera, mi intervención de antes. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuando decimos que revisamos nuestro entramado? ¿Avanzar o retroceder? Y lo he planteado en dos sentidos. Uno, mejorar lo que tenemos. Aquí, esto no es un folio en blanco, como dijo alguno de su partido, no. Aquí estamos viviendo y conviviendo con el Estatuto de Guernica, que nos ha permitido capacidad de autogobierno enorme, convivencia entre diferentes y pacto entre distintos. Si uno avanza, si uno mejora, mejora y garantiza el autogobierno, mejora y consolida la convivencia de los distintos y refuerza los pactos entre diferentes. No lo contrario. Por eso, una de las condiciones debiera de ser, tener mayor consenso que el que tuvo el Estatuto. Y segundo sentido, en el que decía lo de avanzar y de mejorar, en cuanto a lo que significa adaptarnos a la realidad. Y le he puesto algunos ejemplos. Digo, la soberanía no es lo que era. Hay soberanías compartidas en los espacios compartidos en los que vivimos. Y hay decisiones que adoptamos aquí, y otras en Madrid, y otras en Bruselas, y demasiadas a veces en Berlín, y algunas catastróficas en algún despacho de Wall Street. Y en cuanto más ámbitos de decisión participemos, sin aislarnos, más libres seremos. Mayor capacidad de influencia tendremos. Es decir, soberanía compartida contra soberanía exclusiva y excluyente. Un mundo que está derribando fronteras o pretendemos levantar fronteras. Porque, claro, lo curioso es que vivimos en un mundo en el que, lo he dicho antes, la economía está globalizada. Pasa por encima de las fronteras. La información… No, ¿nosotros qué queremos hacer? ¿Levantar fronteras para las personas? Oiga, no, esto no es adaptarse a la nueva realidad. Lo que tenemos que hacer es ver cómo definimos un nuevo modelo institucional, político, territorial, como quiera llamarlo. Que sea capaz, no solo de adaptarse a esa realidad, sino de intentar participar en su gobernanza. Porque decía el representante de Bildu, no, no, nosotros lo que queremos es tener marco propio de relaciones laborales y política propia y exclusiva. Ya he puesto una serie de ejemplos, algunos, por cierto, ya lo hacemos. No entro en lo de los símbolos nacionales, que eso me preocupa bastante cada vez que se habla de estas cuestiones. Ya, pues, mire, yo, por el contrario, lo que pretendo es que haya una política o un marco conjunto o una política propia en el conjunto de Europa. Y yo apuesto por una fiscalidad común europea y por una política económica común en toda Europa. Y por una política social común en toda Europa. Porque yo quiero construir un continente. Yo quiero construir un continente que garantice mi capacidad de decidir. Mi capacidad de decidir. Por eso digo, no, no, todo a la vez no es posible. No, no, todo a la vez no es posible. Usted está cerrando su propuesta en la exclusividad y en la exclusión de su capacidad. Yo la estoy abriendo. Y además les pediría a todos, ábranse al mundo tal y como es. Ábranse y dejen de mirarse todo el día al ombligo. Tenemos nuestra singularidad y es fundamental. Tendremos nuestra capacidad de decisión y tenemos que mantenerla. Pero para mantenerla tenemos que ser capaces de abrirnos y de participar con otro modelo. Sin fronteras, sin exclusiones, sin exclusividades en lo que se está construyendo ahí fuera. Esquerra y Cascó, López Iauna. Esquerra y Cascó, López Iauna.